Deseo pero no deseo y como Pablo decía y lo que quiero hacer no hago, pero lo que no quiero hacer me encuentro haciendo y se refiere a esa lucha, a esa lucha que todo el tiempo está en nosotros. Yo quiero la presencia de Dios, pero aquí estoy cómodo. Yo quiero más de Dios, pero yo siempre he estado aquí, yo siempre me he sentado en esta silla, todo el mundo sabe que yo me siento aquí, en esta esquinita. Y estamos en una familiaridad, como en una zona cómoda, como en un lugar donde conocemos y entendemos y aquí en esta posición yo me siento bien y no entramos en el lugar santísimo. Dios tiene más para nosotros, más que decirle gracias Señor, te alabo porque tú has sido bueno conmigo. Hay una adoración que el Señor demanda de nosotros, que Dios quiere de nosotros, donde la carne se deshace en su presencia, donde nosotros el Espíritu sale de ti y es como que te sale de su pareciera, yo le digo que me saliera de mi cuerpo, porque es una gloria maravillosa, es una presencia, es un fuego que desciende cuando entramos en esa adoración y tú si puedes hablar el lenguas, hablas el lenguas, pero si no puedes hablar el lenguas, no importa, no hay necesidad, pero es tu Espíritu que se conecta con su Espíritu. Es imposible adorar a Dios en la carne, no se puede, porque en la carne, en la presencia de Dios no entra carne. En la presencia de Dios no entra carne, tiene que ser el Espíritu, el Espíritu donde tu mente ya deja de estar pensando tanto, de tanto pensar, o por eso, y tantos pensamientos que te cruzan en tu cabeza, y tantas razones que puedes hacer una dicta grandísima. Pero Dios quiere más de ti, es algo donde tu Espíritu funciona a capacidades que el ser humano no mueve. ¿Tú sabes los sentidos humanos que dicen el tacto, el oído, el olfato, el gusto y todo eso, no? Sí lo sabes, ¿verdad? El Espíritu tiene sentidos que sobrepasan esas de la carne. Hay más alto, hay unas frecuencias en el Espíritu que el Señor quiere detramar sobre ti, que el Señor quiere despertar en ti, que la carne no mueve de ninguna manera. Cuando el Espíritu se pone, funciona, opera, cuando el Espíritu en ti está activado, cuando el Espíritu en ti está funcionando como Dios quiere, tú puedes sentir, y tú puedes no solamente la presencia de Dios, como Dios quiere, y el Señor te dice, ven, de esta manera, aquí, no le digas nada, tranquilo, déjalo que yo lo encargo. O el Espíritu Santo te dirige y te dice, ahora, ahora en este momento. O te dice, espera. O te dice, en este momento, en este lugar. No, 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 de esta manera. Y el Espíritu Santo se levanta en ti. El Espíritu Santo se activa en ti. El Espíritu Santo, cuando nosotros entramos en esa oración, es como que fuéramos transformados completamente. Es una transición de la carnalidad que nosotros acostumbramos. Y empezamos a operar en el Espíritu, donde el Señor demuestra que hay unas malicias que están cobrando, donde el Señor demuestra que hay ángeles que se están moviendo, donde el Señor demuestra que su presencia está visitando, donde el Señor te enseña y te hace escuchar su voz, te hace en tu corazón, en tus oídos, pero el Señor te habla y empiezas a conocer esa voz de Dios, porque desarrollaste esa conexión, esa intimidad, esa relación con Dios en tu lugar secreto. Y empezaste a adorar a Dios, no como en la carne, sino como en el Espíritu. Y a veces no hacen falta palabras, hermanos, te lo digo. Usted sabe, a veces, dos enamorados, una pareja que se enamora, y nada más le hace falta mirarse el uno al otro, y ya se empiezan a dar besitos, ¿no? Y no dijeron, no se dijeron nada, ¿verdad? Pues el Señor, hay momentos en que cuando tú estás en la presencia del Señor, no hacen falta palabras, no tienes que decir nada. Hay momentos en que solamente, oh, yes, oh, es que su presencia te arroba, su presencia te consume, su presencia es tan maravillosa que te lleva. Déjame decirte una cosa. Tú sabes que tú eres tripartito, ¿verdad? Tú sabes que tú eres carne, alma y espíritu. Pero muchas veces hay cosas que están en nuestras vidas, que están fragmentadas, o que están en disarray, que están en discordia, aún dentro de nosotros. A veces tenemos sentimientos y emociones que nos causan confusión o que nos causan que a veces no estamos en la frecuencia o en el espíritu o en como deberíamos estar. Pero cuando el espíritu santo se despierta en ti, se activa en ti y tú permites, tú te abandonas en el Señor y tú permites que el espíritu santo tome tú, tu vida y te consuma. Y su presencia te posesiona, su presencia te consume. Hermano, hay una sincronización, es como un alineamiento donde tu carne, tu espíritu y tu alma empiezan todo a desear, cada partícula, cada átomo que hay en ti empieza a desear su presencia. Esa adoración que entra, que tú entras, que desarrolla en ti, esa unidad, esa armonía en tu ser completo. El sonido que sale de ti es un sonido que nace en tu espíritu. Hermano, es maravilloso y el Señor quiere que entremos en el lugar santísimo, que brinquemos en el altar de sacrificio, que brinquemos en ese altar de sacrificio y le permitamos a Él que ese fuego del cielo, que las historias que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que el fuego descendía del cielo, es una imagen, es una historia, una alegoría de lo que realmente sucede en nuestro espíritu. Cuando nosotros entramos en ese sacrificio que decimos, me abandono en tus brazos, Señor, me abandono en tus brazos, me rindo en tus brazos, tú te estás sacrificando, tú estás poniéndote en el altar sin condiciones, sin peros, sin pedir nada a cambio. Es un sacrificio que estás haciendo, tú te estás entregando completamente, estás brincando en el altar del sacrificio para morir. Y cuando entras en esa relación, en ese lugar santísimo, el fuego desciende del cielo, como Itál, como Itál lo cuenta a las historias del Antiguo Testamento, desciende un fuego del cielo, por eso es que Lucas hablaba del bautismo de fuego, por eso es que Juan hablaba del bautismo de fuego, está el bautismo de aguas, está el bautismo en hablar en otras lenguas y está el bautismo de fuego. Hermano, el bautismo de fuego entra y baja cuando nosotros entramos en el lugar santísimo, cuando entramos en esa adoración, Dios está pidiendo más de su pueblo, hermanos, Dios está deseando más de ti, Dios quiere enseñarte cosas nuevas, lo que has conocido hasta ahora no es todo, lo que has conocido hasta ahora no lo es todo, no lo que has sabido y has entendido, lo que has experimentado hasta ahora, el Señor dice, tengo más para ti, tengo más para ti, ¿tienes hambre en mi presencia? Tengo más para ti y Dios te quiere dar más, Dios quiere llevarte a un nivel nuevo, donde tú operes y funciones y te muevas como el ser espiritual que Él te creó, porque Dios te creó como un ser espiritual, para que tenga, escuche su voz. Dios, el pueblo de Dios no quiso oír la voz de Dios, en el Antiguo Testamento, si tú ves la historia o recuerdas las historias, el Señor habló desde la montaña que estaba en fuego, con truenos y con una bocina fuerte que sonaba, y el pueblo dijo, no, 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 no escuchemos su voz porque no vayamos a morir, habla tú, habla tú Moisés con él, dinos tú lo que Él dice, pero Dios quería hablar, Dios quería que tú escucharas su voz, Dios quiere que tú escuches su voz, desde el Antiguo Testamento Él hablaba con voz audible, y Él quiere que tú oigas su voz, Él desea que tú escuches su voz, Dios quiere darte más, Dios quiere darte más, Dios quiere darte más, Dios quiere que conozcas una intimidad más profunda, y para eso necesitamos entrar en el lugar santísimo, necesitamos entrar en una adoración, donde las palabras nos empartan, donde el Espíritu sube para arriba, oh hermanos, y se forma como una autopista del cielo, se forma como una autopista del cielo, donde la presencia de Dios desciende sobre tu vida, la presencia de Dios desciende sobre tu vida, y te transformas, y te llenas, y recibes revelación, y recibes transformación, hermanos, es una gloria fantástica, maravillosa, que solamente se encuentra en el lugar santísimo, solamente se encuentra en el lugar santísimo, hay cosas que están en estos últimos tiempos, Dios ha prometido derramar de su Espíritu sobre toda carne, ¿verdad que sí lo han escuchado? Lo han escuchado, fue el dos, muchos lo conocen, que profetizaría, el tema es promesa para los últimos días, y Pedro lo repite otra vez, en el capítulo 2 de Hechos, lo repite, vuelve a repetir esa promesa, pero necesita más de ti, él quiere más de ti, tenemos que rendirnos, arrodillarnos, humillarnos, y aprender nuevamente a adorar, y cuando el hermano del pastor está cantando, y los ministros están cantando, cuando el hermano Jaime está cantando, y los ministros están danzando, hermano, no te quedes ahí como que, entra en la adoración, entra en la adoración, este es el lugar perfecto, esta es la casa de Dios, brinca si quieres brincar, aplaude, canta, sal corriendo, entra en la presencia del Señor, permite que su Espíritu entre en ti, encuentre hasta tu Espíritu, pero esa presencia que está siendo derramada, esa presencia que está siendo derramada, corte justamente por los ministros de adoración, que está en la almóscara, que está en la almóscara, si tú vienes cantado, si vienes agoteado, si tú vienes agoteado, cantado por las fuertes del trabajo, las fuertes y las fuertes, cuando los ministros de adoración, establece que está en la almóscara, y las fuertes del Dios cambia, tú vienes a la tercera oración, tú le perdiste a Dios, yo como espectador, alineando, como si fuera un show, como si fuera un show, que bonito, canta, ¿verdad? Que bonito, canta como un ministro, que bonito, canta como un ministro, y se queda de uno, mirando, como una película de Dios, no, en casa de Dios, nosotros entramos, y abramos, y abramos, y abramos con el alma, en el corazón, y abramos con el presente, y abramos, entramos en esta, en esta oración, que es el fin, y que el Señor se mueva, para que el Espíritu Santo se derrame, para que fuego caiga del cielo, hermanos, aleluya, con la fe de Dios, la que es la paz, el Señor, alabado sea Dios, alabado sea Dios, vamos a adorarle, vamos a adorarle, vamos a adorarle, hermanos, no un carito, no un corito, no, vamos a cantar, adócale, adórate, 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 Jesús, Jesús, te amo Señor, Dios, aleluya, tú eres grande, maravilloso Señor, y eres, Señor, y eres, aleluya, en tu presencia Señor, aleluya, aprende a adorar a Dios, entrégate, abandónate, ríndete, Dios quiere más de ti, Dios desea más de ti, adórate, aleluya, 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 come on, adórate, aleluya, aleluya, come on, adórate, 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 Jesús, 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 Espíritu Santo, adórate, 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 Tu adoración destruye estructuras de maldad, tu adoración destruye opresiones, tu adoración destruye cadenas, tu adoración sube, aleluya, y provoca la presencia de Dios.